Los habitantes de Ixihuán y Tajumulco, San Marcos, están a pocos días de que concluya el estado de sitio implementado por el gobierno de Guatemala. Ya cuentan con servicios restablecidos de salud, educación y comercio. Es satisfactorio porque fue uno de los temas que los alcaldes pidieron la semana pasada cuando se llevó a cabo la estrategia del tren de desarrollo. Las fuerzas de seguridad lograron erradicar más de 3 millardos de quetzales en drogas durante la vigencia del mismo. Además, se coordinó la destrucción del búnker que estaba en propiedad privada. El estado de sitio vence el 8 de este mes, por lo que hay que tomar una decisión si se amplía o no el estado de sitio o si se cambia algún estado de prevención. El desembolso que el Ministerio de Educación realizó de manera adelantada garantiza 59 días más de refacción escolar, lo que durante todo el año ha beneficiado a miles de estudiantes del sector público de todo el país. Son 59 días los que se han otorgado como segundo desembolso, los cuales se suman a los 70 días que se dieron al inicio del año. Acá pues está su atolito preparado, es muy rico, a los niños les gusta y pues eso hace que nuestra labor se desempeñe más gratamente, ¿verdad? Gracias porque nos ha servido de una gran ayuda a mandarnos aquí refacción, porque hay algunos niños que no vienen comidos y les agradezco mucho y gracias por todo. En el occidente del país inició oficialmente el censo agrícola a cargo del Ministerio de Agricultura, que tiene por objetivo transparentar y priorizar la base de datos de beneficiarios de los programas de agricultura familiar para llegar a quien más lo necesita. Pues esto es histórico, se está trabajando con alcaldes, se está trabajando con sociedad civil, se está trabajando con asociaciones campesinas, se está trabajando con diferentes actores para que los beneficiarios del programa de subvención sean realmente personas de infra y subsistencia. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, arribó a la Fuerza Aérea de Guatemala en una visita de Estado. Posteriormente se trasladó a la ciudad colonial de Antigua Guatemala junto a la comitiva que le acompaña. Durante la visita de dos días sostendrá un encuentro bilateral con el mandatario Jimmy Morales para abordar temas que incluyen la seguridad, energía, migración, infraestructura fronteriza, medio ambiente y desarrollo social. La ministra de Salud, Lucrecia Hernández Mack, anunció que se instalarán gabinetes locales en 11 áreas del país para analizar la situación de salud y establecer planes que permitan mejorar las condiciones en esas comunidades. Paja Verapaz, empezando el día de mañana, Sololá, Ixil, Xuchitepeques, Petén Sur Occidente, Alta Verapaz, Huehuetenango, Quetzaltenango, Quiché, Izabal y Totónicapán.